En este video que vieron aquí, Candelier quiere destruir la base de los payasos de la Deep Web Pero nosotros no se lo vamos a permitir Ya que el día de hoy decidí reunir todas mis fuerzas para poder combatir contra él y también contra los piquitoros Pero él es una persona bastante astuta, porque miren lo que me trajo Loco va a destruir la base de los payasos con ese tanque Con ese lanzamisiles de ahí, él puede destruir lo que viene siendo nuestra base Así que hoy tenemos que estar bien preparados para poder destruir a Candelier y también a sus piquitoros Kuboy, viste lo que hiciste, me jugaste sucio nuevamente Pero el día de hoy te la va a beber, porque voy a empezar con algo muy importante Eliminándolo ¿Con qué? Que es la base de los payasos de la Deep Web ¿Qué? Hazme, hijo, amigo, ya Eso pasará con lo que hiciste Eliminate el carro que te gané nuevamente, me jugaste sucio otra vez Así que atente a la consecuencia ahora, Kuboycito Tengo un atente a la consecuencia, Candelier, a mí tú no me vas a perder presión Prepáralo, bendito Oye, que te voy a eliminar la base de los payasos, gente ¿Ustedes están escuchando? Óyeme, haz lo que tú quieras Prepara tu piquitoro, porque hoy se va a armar la guerra Yo voy a preparar a los payasos míos Y cuando tú tengas los piquitoros tuyos, hablamos entonces, ¿oíste? Ya verás A mí tú no me vas a meter miedo, Candelier, hablamos ahorita Muchachones, ya sí me esquille de verdad Él me amenazó de una manera que ustedes no se la van a creer ¿Qué te digo? Me dijo que va a eliminar la base de los payasos Tenemos que prepararnos ahora Pa' cuando él venga de que enfrenta la base Quede seco, eh Soy enojado Vamos a matar a esos piquitoros Vamos a matar a esos piquitoros No los podemos dejar vivo a ninguno, eh No los podemos dejar vivo a ninguno Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Consíganme por lo menos la llave de ese vehículo de ahí Para yo proceder a dirigirme hacia la base de ustedes Mientras ustedes me esperan allá Preparando el tanque guerra mío Porque cuando Candelier venga Lo vamos a dejar pero seco, pero feo, eh Porque no pienso quedarme con ese Necesito que te ponga la ropa de los payasos ¿La ropa de los payasos que me la ponga también? Sí Perfecto Nos vemos allá, payasos de la disbuena Ah, estoy enojado Bueno, se quilló el jefe de los payasos, muchachos Se quilló el jefe Oh, me está llamando Cuboicito de pacotilla Estoy listo para tu retico novato Pon el punto donde tú quieras Y te voy a caer con mi muchacho Oh, fue tu era un malito entonces Ponme el punto tu Ponme el punto tu Y vamos a juntarnos entonces Perfecto Nos vamos a juntar en el muelle A las 5 Pon el muelle nos vemos entonces Tú estás viendo como está lloviendo Y ya estoy tronando Yo estoy viendo, yo quiero ver El payaso supremo está molesto, oíste Y cuando el payaso supremo está molesto No quieras tú saber de qué él es capaz, oíste Así que prepárate, Candeliel Porque lo que viene es bobo para ti Mejor prepárate tú Hablamos en el muelle Perfecto Gente, ya ustedes escucharon ahí El loco me está gritando Para el muelle Pero mentira Cuando yo llegue a la base de los piquitoros Yo espero que yo me tenga mi tanque guerra ahí preparado Porque a mí no me van a meter presión Con ese tanquecito Que lo que seguro tiene es una torreta Pero mi tanque tiene un lanzamisiles Que lo deja seco a quien sea Por eso, vamos a completar la meta de like Que está por ahí abajo Para darle guerra al Candeliel Ay, mi madre Mira los piquitoros Digo, los payasos de la Deep World Me tienen tanque guerra listo Déjenme poner este bulto aquí Ponerme la ropa de los payasos de la Deep World Vamos a ver muchachones Se complicó Es hora de sacar a pasear mi tanque de guerra muchachos Y reunimos con los piquitoros Mira a ver cuántos somos Somos un, dos, tres, cuatro, cinco Somos cinco payasos Muchachones, están listos Estaba esperando los piquitoros aquí Y no llegaron Ni van a llegar ¿Esa amenaza fue real? Claro que fue real Vamos a destruirlo Ellos quieren decir que destruí La base Esta base que ustedes tienen Esta base nadie lo toca No, eso yo no lo voy a permitir Porque ustedes me han ayudado demasiado Y si ustedes me ayudan En esta guerra Le voy a prometer Y vamos a eliminar A cada uno de los piquitoros Y aparte de eliminarlos Voy a cumplir mi palabra De que nadie se meta con los payasos Porque se le está faltando el tiempo Entonces Tiene algo que decirle usted ¿Cómo vamos a atacar? Primero Vamos a reunirnos con ellos Cuando nos reunamos con ellos Vamos a tratar De que no se haga por la mala ¿Vale? Porque al igual que ustedes Yo sé que ustedes no quieren guerra Aunque algunos sí Pero yo por lo menos Con mi hermano No quiero guerra Pero si yo veo que él se pone Más remotón de la cuenta Vamos a tener que darle guerra Y plomo Y en verdad Eso no me gusta a mí Porque él me está faltando El respeto de hace rato Yo le di la oportunidad De que se él rindiera Pero si no se quiere rendir Pues la verdad Lo que va a haber guerra Y va a haber plomo Entonces Vamos para el muelle Y vamos a darle problemas a esa gente Invoquen otro vehículo De eso Si ganamos la guerra ¿Ustedes quieren la salma primitiva? Si Oye el payaso de nuevo Y si perdemos la guerra También quiero la salma primitiva O sea ¿Usted está diciendo Que nosotros vamos a perder la guerra? No Yo nunca pierdo Nos podemos perder la guerra Nosotros no perdemos Somos los más fuertes Pues perfecto entonces Por el momento Lo voy a estar pensando Sobre devolverle la salma primitiva Una vez hablemos con ellos Yo veo como cuadramos a él ¿Vale? Pero mientras tanto Quiero quedarme con ella Para poder eliminarla Perfecto A mi llamada Ya está en el muelle Si estoy en el muelle Voy para allá Vámonos piquis payasos Si que piquitoros le iba a decir Si nos vuelves a confundir Mencionando piquitoros Te mato Invoquen otro vehículo de eso Y vámonos Hacenme la llave Vámonos Síganme Es insano que yo voy Es insano pero feo que yo voy ¿Qué pasó con los piquitos? ¿Tú piensas destruirme el templo? No, no, no Perdón, perdón Tengo una idea mejor Dígame Lo vamos a desaparecer Tú llegas en el tanque Y vamos a estar arriba de ti Yo lo vi invocado ¿Ok? Sí Acuérdate Inchala Inchala Perfecto, perfecto Muchachones Vamos por muelle entonces Porque no es verdad Que Candeliel No vamos a estar metiendo presión A nosotros ¿Qué? El diantre Loco Loco Mira ese tanque super gigante que tiene No me lo creo, loco Tiene un tanque gigante, muchachones ¿Ustedes saben qué? Yo no le tengo miedo a él, ¿no? Vamos a llegar por la voz en el tío Loco Va a destruir Las bases de los payasos Con ese tanque Yo creo que con ese tanque Con ese lanzamisiles de ahí Él puede destruir Lo que viene siendo Nuestra base ¿Ustedes saben qué? Yo no le tengo miedo a él Inchala Inchala Te complico también Pero no a nosotros Que nos van a meter presión, ¿verdad? Escúchame Ajá Este barco es de ellos No te sorprendiste por ese barquito Este barco es de ellos ¿Quieres ver algo? No, no, tranquilo Vamos a dejar que actúe A mí no me van a meter presión ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Pasa adelante Pasa adelante ¿Estás asustado por qué? ¿Estás asustado por qué? Ese barquito No compone ¿Tú quieres ver Cómo te destruye La pirámide de un solo petazo? La base de ustedes Si no quieres ver Mejor que no me invoque O si no Sufrirán la consecuencia Tú y tus payasos de pacotilla Candeliel Lo primero que yo te voy a decir Ustedes tienen La oportunidad De rendirse ahora O van a sufrir La consecuencia Este es por la buena Candeliel Que te lo estoy diciendo Cuboy No me agarre ahí Porque mira A nuestro alrededor Y tú sabes muy bien Que tú tienes toda la ventaja Hacia perder Nosotros somos más Tenemos más armamento Y es mejor Que se rindan ustedes ¿Cuánto fue? ¿El día? ¿O más? ¿Otro más? No se desenfoquen No se desenfoquen Tranquilo Muchachos Quiere decirle una palabra No se desenfoquen Si tú te atreves A ocupar meternos Te voy a desaparecer Con toy torito ¿Tú crees que no vas a meter miedo Con ese barquito chiquitico? Caballero Usted no sabe Con quién se está metiendo Que complico Chaco Cállate Cállate Oh Ok Torito Se me vuelven a interrumpir Te mato aquí mismo Te salvé la vida Pero no es la vida ayer Para que le diera un mensaje A tu jefecito Y no me haga Desaparecer Tú me estás amenazando Quiero am... Estás amenazando Toro, toro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, escúchalo Ay, Dios mío Ustedes creen que esa armita Me mata Ok, jefe Escúchame tú ahora Escucha el mensaje Que tiene el jefe De lo todo hacia ti Toro, ábrale Mira, lo primero No tienen suficiente armas Para nosotros Así como tienen esa arma primitiva Esta arma también Los mata También es primitiva Así que no se la esperaban Y segundo Vamos a destruir Esa p*** de mierda Que tienen allá Sin más Y queremos guerra Así o sí Muchachos No, espérense Espérate, espérate Oye, escúchame bien Escúchame bien Si no te rinden ahora Ya no tendrán Más oportunidad Oye Si no se rinden ustedes No tendrán más oportunidad De ver su base Y de estar aquí Ok ¿Quieres que se destruya el barquito? No, 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 no Primero Ese barco dispara Por lo menos Porque yo creo que ese barco Es de papel Escúchame bien Ese barco Tiene el poder De explotarte La base de ustedes Y si sigue Desafiándome Pero que disparen Un misilito Por lo menos Para yo velo Que disparen un misilito Tiene velo Lo quiero ver Lo quiero ver En acción A ver si dispara Esa Eso no dispara Ni siquiera Lo mejor Es que eso no dispara Oye Ese está Ese vaina Ni misiles tiene Ni bala tiene Eso no tiene Eso no componen Toro Disparale con el más pequeño Darle una demostración Ahí viene Te dije que le dé una demostración ¿Viste eso? ¿Por qué se está moviendo para acá? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Escuchate eso Mira, mira, mira Mira ese ya Mira ese tu base Mira Ah, pues son unos malitos Ustedes Tú estás mirando hasta su base Mira tu base Para que tú veas Ese es con el más pequeño Si tiro el grande Lo pone a eliminar a tu estrella Toro Dispara a otro Y ven hacia aquí Mira No dispare el más grande ¿Ok? No dispare el misil más grande Vamos a hacer algo Si realmente Tu toro son los que más componen Vamos a verlo en la mina Y vamos a hacer lo siguiente Que los piqui toro Se enfrenten a los payasos Jajajajaja Toro Esa pelea ¿Quién la gana? Payaso Están ready Cuboy Es algo muy fácil Y creo que Me gusta Esa pelea ¿Quién la gana, payasos? Qué mierda de presentación, la verdad ¿Cómo es? Tu club de payasos Lo que dan vergüenza No compones, no compones Tu club de payasos Lo que dan vergüenza Lo mejor es que Ponga el punto Y la hora Y vamos ahora No voy a usar ni mi tanque de guerra Para enfrentar a ustedes Vamos a juntarnos en la minería Ustedes posicionense Del lado derecho Y nos posicionamos nosotros Del lado izquierdo Nosotros del lado derecho Y ustedes del lado izquierdo Y vamos a enfrentarnos No vamos allá Se acabó el relajo Piquitoro Vamos a meterlo en una radio Número 25 Gente Se puso picante la valla Lo escucho Perfecto Voy a proceder En mi tanque de guerra Nos vamos a juntar en la minería ¿Vale? Porque es un lugar más amplio ¿Tú sabes por qué Yo me voy a juntar? En la minería Porque ese candeliel Es un estúpido No van a tener oportunidad De usar su arma más fuerte Que es el barco O sea Me escucha Payaso Elimina Elimina su barco Elimina su barco Ahora que yo no estoy ¿Ok? Para eso le dije que es la minería Para eso le dije que es la minería Elimínalo Gente Elimina Perfecto Que tontos son Que son unos tontos Para eso yo le dije Que vamos a juntarnos en la minería Yo tenía un regalito para este barco Si Tranquilo Vamos a esto muchachones Vamos a usarle Vamos a llegar a un acuerdo De que ellos usen pitola primitiva Y nosotros también usamos pitola primitiva Creo que mejor así Se complicó pero feo muchachones Se va al malaguerra Psicopatadamente Los payasos de la deep web Verso los piquitoros ¿A quién le van? ¿A quién le va? ¿Quién ustedes creen que gane esta guerra? ¿Quién ustedes creen que gane esta guerra? Obviamente nosotros muchachos Vamos a ganar esta bendita guerra Porque no es verdad Que esos payasitos de papá No van a meter presión a nosotros ¿Vale? Así que Todo el mundo llenando la barra de live Vamos a completar la meta de likes Vamos a completar la meta de likes Todo el mundo suscribiéndose Y activando las notificaciones Todo el mundo dejando su me gusta Porque la guerra Entre los payasos De la deep web Y los piquitoros Acaba de comenzar Acaba de comenzar Y va a ser nada más y nada menos Que en este lugar de aquí Va a ser nada más y nada menos Que en este lugar de aquí Me copia Oye cómo va a funcionar A la cuenta de 10 De este lado Y de aquel lado No vamos a proceder a mover Hacia el frente El último Llega con vida Gane Y si nosotros ganamos Lo tuyo Tienen que entregarme Lo que viene siendo Mi vehículo Y todo lo más Y no se pueden meter Con los ojos ¿Vale? Ok Entonces Tienes la oportunidad Ahora de retirarte Horrendito Recuerda Pistolas primitivas No armamento largo Perfecto Ok Venga en todo Hagan su plan ahí Venga en todo Vamos a usarla Esta pistola Ok Pasemos una de esas Ese mejor Oye ¿Qué tal se usó El sniper primitivo? No, no Le dije que no Eh Cuboy Dime He tomado una decisión Dime Quería saber Si tú también Quieres tomar esa decisión ¿Tú quieres que yo pelee Payaso de la diput? La decisión es De ver el espectáculo Gente Peleamos nosotros O simplemente vemos el espectáculo Déjame pensar Gente Vemos el espectáculo Entre ellos matándose Si veo que hace el trauma Me dispone de mi payaso Que se desapareca Y no aparezca para traerlo mal Ok Solamente hace trago Ok Perfecto Realmente No lo sé Decide tú Ya decidí mi opinión ¿Cuál es tu opinión? ¿Es el espectáculo? Chaco Pues está bien Vamos a ver el espectáculo Entonces Tan ready entonces Vamos a contar Cuando llegue a 10 Ok Arranca Ya sabes muchachos Cuando llegue Oye Cuando llegue a 10 Escúchame Dale al condeo Estoy sintiendo un poder Van a usar otro tipo Vamos a otro tipo de arma No ya ustedes saben lo que hacer Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Que empiece Esta puta guerra Que gane el mejor Empezó gente Empezó la guerra Vamos toro Toro Ustedes son más Ustedes son más fuertes Cuidado no se desesperen Guarden el da karma Vamos payasos de la dispuesta Demuestren que lo que con nosotros Demuestren payasito de papá Vamos a esto conchale Demuestren por qué con nosotros no Vamos a esto ya se complicó Demuestren Demuestren payasos Demuestren Demuestren Están usando otro tipo de arma Vamos 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 muchachones No se dejen matar Que tipo de arma están usando Uno que pega un solo Están cogiendo Están cogiendo posicionamiento Arriba Este es payaso Que está aquí atrás Este es payaso Que está aquí atrás Que venga Sube para acá Cuando tú y yo Que se están subiendo por arriba Están cogiendo posicionamiento Ok perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos vamos Ustedes pueden Vamos vamos ¿Cuántos quedan? Si mataron dos Quedan Tres Ojo Si mataron dos Quedan tres Bien Perfecto Vamos ganando Vamos ganando Muchachos Vamos ganando Muchachos Ojo Se complicó Yo tengo una vaina gente Que me revive Y eso es lo que él no sabe Cuboy no va a ganar No va a ganar Cuboy No va a ganar entonces Con un chaval Te olvidó que tenía Un botiquín evolutivo Gente Pues el botiquín funciona De verdad El botiquín que me dio el payaso Funciona loco El hueso lo dejé seco Se le olvidó Que yo tenía un botiquín evolutivo Eso no lo sabía Eso no lo sabía Muchachos Y me quillé ya Payasos ¿Cómo vamos? ¿Cuántos quedamos? ¿No nos han matado ninguno? Eso están reviviendo ¿Se están reviviendo Los piquitoros? Si Si Pues es hora de usar El armamento supremo Se fue a amar La bendita guerra Los piquitoros Digo los payasos míos Vengan para atrás Me quillé Vengan para atrás Vengan para atrás Vengan para atrás Vengan para atrás Me están disparando Me están disparando Vengan para arriba Vengan para arriba Todito Se complicó la guerra Vengan para arriba Retírate mejor ¿Será oíste? Retírate No te voy a jugar No te voy a jugar Ni ninguna manera Tú me jugaste sucio Pero tú no sabías Que yo tenía Un equipamiento primitivo Por eso Fue que te hice Lo que te hice Oíste Elimina los payasos Y los piquitoros míos Y vamos para la base Ahora de los piquitoros Yo espero que ustedes Me esperen preparados Vamos para allá Prepárate Porque vamos para la base A destruirse la E Que si ustedes no pudieron Con la base mía Nosotros sí vamos a poder Con la de ustedes El que jugaste sucio Tú no fuimos nosotros Tú piquitoros Estaban usando habilidades Muchachones Vamos para la pirámide Vamos para la pirámide Habla Yo No te apures Candeliel Hablamos ahorita Yo te voy a llamar ahora No te preocupes Esto no se va a quedar así Encóndete Sí Corre Encóndete Lo que sea Y gracias por dejarme el carro aquí No lo disfrutes mucho Oíste Que no lo disfrutes mucho Yo lo que estoy viendo Un par de piquitoros tuyos Acordados aquí Payaso Inshallah Tráiganme este carro de aquí Gente se acabó el relajo Me van a jugar traición Inshallah Inshallah Venga conmigo un payaso Y llévenme este vehículo Ok perfecto Llévenlo a la pirámide Gente El payaso de la de Pueblo Lo tiene en la mira Pero ustedes saben Que nosotros no somos ratas Yo si lo voy a matar Lo voy a matar de frente Vale Por eso Voy a juntarme ahora Con los payasos de la de Pueblo Hacer otro plan Porque no me voy a quedar con esa Ustedes vieron ahí Yo procedí a usar el tanque guerra Porque no tuve otra opción Porque ellos incumplieron mis normas Mis reglas Que cual eran No usar habilidades Y que me dijo el payaso Se están reviviendo Entonces si se están reviviendo Pues no me queda de otra Que actúa de la forma Más primitiva posible Con mi lanzagranada Y como yo fui muy inteligente Y le dije a él Vamos a pelear en la mina Fue para que él no pueda usar El barco supremo Y fueron tan tontos Que ni siquiera la torreta La dejaron cerca Para poder utilizar O sea Se fueron lejos Dejaron su torreta Y ni siquiera la utilizaron Pero ya ustedes saben La vuelta es esta El tanque guerra Supremo Lo puso a respetar Lo malo fue que me escapó El candelier con vida Gente Vamos a reunirnos Con los payasos Y hablar con ellos A ver que es lo que es Inchala payasos Inchala Muy bien Muy bien payasos De la de un huerto Lo hicimos muy bien En verdad Logramos derrotar A lo que viene siendo Los piquitores Pero no podemos confiar ¿Vale? Lo más probable Es que ellos intenten Cambiar de base ¿Por qué? Porque la base de ellos Ya nosotros conocemos Su posición Al igual que ellos Nosotros deberíamos Estar preparados Porque en cualquier momento Puede aparecer El tal candelier Y no puede dar problemas También a nosotros Yo sé que él se fue con vida Pero ustedes saben que Yo no le tengo miedo En verdad Y yo sé que ustedes menos Porque lo que ustedes Demostraron hoy Es que ustedes son insanos De verdad Y así Lo quiero siempre Modo insano Ahora bien Una pregunta Nos falta uno Lo mataron La mensaje La mensaje Está responjando ¿Qué? 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 Conseguiste información De ellos O algo? Ok Entiendo Y consigo alguna información ¿Qué dicen ellos dos? Quedó un piquito Ok Quedó un piquito ¿Cuál fue el jefe? ¿Cuál es? Aguantino A la barra A la barra El jefe Oh, entiendo ¿Qué más? Ok El jefe fue El que abatí Ok Quiero saber Cómo está vivo Si le di en la cabeza Tú sabes que esos tigres Andan troll Entonces No tengo idea Escúchame Lo que tengo Curiosidad Si fue con una arma primitiva Cómo él Le vivía Sigue vivo ¿Verdad? Algo raro Hablar hecho el jefe Pero Pero destruimos nosotros Eso sí Claro Nosotros yo lo vi tirado En el piso Y de hecho Pero No consiguieron alguna información ¿De qué tiene en mente Candeliel? ¿Alguna información? ¿Cuál se supone? Ahí va No Solamente dice Que está enojado Porque no está Submarino Por él quiere preparar Otro Más fuerte para atacar Oh, entiendo Entonces él está preparando El submarino Sí Ay, Candeliel Vamos a proceder Aquí veo Que uno de mis muchachos Consiguió tu carro Que me robaste No, no, no Ese es mi carro ¿Sabes qué? ¿Qué? Veo que tú eres una persona Muy inteligente En la cual puedo confiar Ok Pero De las almas primitivas Te voy a dejar común Y necesito que me entregue la suerte Otra vez Usted viene jodiendo Me con la salma primitiva Le voy a entregar Las almas primitivas Tengo Para que usted vea Que yo usted puede confiarme Gente, otra vez El payaso Este jodiendo Me con la salma primitiva Me quedo con esta Esa misma La que te iba a dar ¿Para la que yo quería? Mira qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? La delesta Perfecto Manténganse cerca de mí Voy a investigar algo ¿Ok? Entonces vamos a parquear el carro por aquí Y déjame yo ver Mierda loco No puedo andar con este bulto arriba Déjame yo ver Open back Vale, me pongo esto Perfecto Vamos a ver si encuentro a alguien aquí adentro Para que me ayude A poner lo que viene siendo Este vehículo de ahí Al nombre mío ¿Vale? ¿Hello? No hay nadie parece aquí Pero ustedes saben Oh sí Málvaro Coño, qué dolor de panza tengo yo Maestro ¿Qué es? Es mi madre Yo diciendo que tengo dolor de panza Estaba allá y Maestro Pero usted es mecánico Dueño del dealer también Mire Este vehículo que yo tengo aquí afuera Yo quiero Ponerlo al nombre mío ¿Usted me ayuda con esto? Sí, sí, sí Con mucho gusto Déjame yo en un momentico Mi numerito es el número 27 Pásame la llave, venga Ahí la tienes Le estoy gestionando los cereales del vehículo Para poder Mira, está la banda de lo verde, cha Yo sin alma arriba, loco Yo sin alma Yo sin alma Yo sin alma arriba, loco No puede ser Oh, pues me van a atracar el negocio Cuidado, todo el peito, loco está ¿Cómo te lo va a costar, mi? ¿Cómo así? Pero, ¿qué es lo que pasa? No me lo meto en un galletón, ¿o yo? ¡Hasta el diablo, loco! ¿Y ese carrito? ¡No! ¡Ese carro es medio maestro, tío! ¿Cómo es tuyo, eh? ¿Quién lo vio? Yo a mí, yo a mí, a mí, a mí, a ese carro ¿Qué tal? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? No lo pongas seguro, ¿eh? ¿Te pones cocotata con este carro? ¿Cómo te pones cocotata? Eh, 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 cuidado, comenta ¡Yabra, mía! ¡No se me lleve el carro, por favor! Anda para... Bro, 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 bro ¡No te me lo lleves! La llave, mi hermano, la llave Bro, no te lleve el carro ¡Que me levante la mano, bro! ¡Yabra, mía! ¡Ay, mi hija! Ah, pues ustedes son unos maleditos, entonces Gente, no tengo pitola, loco, ni nada ¡Estamos distintaos! ¡Gracias mío, oíste! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Esos tigres no saben con quién se acaban de meter ¡Esos tigres no saben con quién se acaban de meter! Mañana tenemos otra gente a quienes cazan, muchachos Y tenemos guerra mañana con los verdecitos Porque voy a llamar a los payasos de la deep web Para compartir esos tigres Esos verdecitos no saben con quién se metieron Ya tenemos otra misión Y es eliminar a la banda de los verdes Para que vean por qué no se pueden meter conmigo Suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas esta venganza Y si quieren que contratemos a los payasos de la deep web Para hacer esta misión ¡20,000 likes ya mismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!